Carolina trabaja en la lavandería del Hotel Alfonso XIII, el más lujoso de Sevilla. Plancha, dobla la ropa, pues eso, lo habitual en una lavandería. Pues Carolina es muy trabajadora, muy dispuesta. Y unas ganas de venir a trabajar que no la tiene el resto de plantilla. Por cierto, Carolina tiene síndrome de Down. Tuvo tres meses de práctica, ella la verdad es que se adaptó muy bien. A partir de ahí comenzamos a que se le podía sacar mucho partido a esta chica. Y se quedó, pero ya con un contrato laboral. Para repartir la ropa del cliente. Carolina participó en el programa de formación y orientación laboral de la Asociación Síndrome de Down de Sevilla. En un principio se está más encima suya para ir enseñándole, sobre todo con las tareas que más trabajo le cuestan y demás. Hasta que poco a poco lo va haciendo de forma independiente y nosotras nos vamos retirando. Según Down España, solo el 5% de las 23.000 personas con esta discapacidad intelectual en el país en edad de trabajar lo hace. El 90%, dice la ONG, ni tiene empleo ni lo busca. Carolina, sin embargo, es la prueba de que merecen una oportunidad. Ella, ella está encantada de trabajar en un lugar tan lujoso. Él está precioso. No quiere comer vacaciones, ella quiere trabajar todos los días del año. Yo soy trabajadora. Porque ella se siente útil, se siente feliz, realizada. Pues esta ha sido una mañana cualquiera en la vida de Carolina, que trabaja y que se siente feliz.